¿Cuántos amores nacieron aquí? ¿Cuánta historia se desborda por cada rincón de este lugar? ¿Cuántos sueños ha cobijado esta tierra? El corazón limpio de este estado va dando vida a las añoranzas. Quintana Roo. Con un sinfín de atractivos turísticos, como sus hermosas playas. Y sus importantes zonas arqueológicas. Naturaleza insuperable. Cancún, de gran fama como emporio turístico de lujo, con una belleza incomparable por su entorno, brinda paisajes marinos de transparentes aguas azul turquesa, exuberante fauna marina y amplios servicios turísticos. Cozumel cuenta con un sinnúmero de sitios y actividades. Este lugar es único por su impresionante laguna comunicada al mar por medio de cavernas naturales. Aquí encontrarás parques acuáticos de extraordinaria exuberancia. En donde podrás realizar viajes por mundos que nunca imaginaste. El descanso, la belleza y el reencuentro con la historia están presentes en cada centímetro de esta privilegiada tierra. ¿Hace cuánto tiempo no te dejas seducir por el aliento de la naturaleza? ¿Hace cuánto tiempo no te dejas que los vientos en calma tomen tu vida? En Quintana Roo lo vas a volver a sentir todo. México, vive hoy, vive lo tuyo.